Una de las fechas más esperadas del año es el 20 de julio de 2019. Según las predicciones de uno de los mediums más famosos de la historia, en esta fecha ocurrirá algo que podría cambiar el mundo para siempre. Pero, ¿qué tiene de cierto? ¿Ocurrirá realmente algo mundial el 20 de julio de 2019, como dicen? Bien, buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Atravies a lo Desconocido. La verdad es que hoy vamos a tratar un tema diferente a lo habitual, puesto que mucha gente me ha contactado y, bueno, sobre todo en las últimas semanas, me han preguntado todos la misma pregunta, tanto en privado como en comentarios, como en las redes sociales. La pregunta es, ¿ocurrirá realmente algo el 20 de julio de 2019? Hoy vamos a responder esa pregunta y, además, vamos a llegar al fondo de toda la verdad, para realmente ver si significa algo lo que es esa predicción o no significa nada. Bien, el origen de todo esto, de todo este embrollo que está pasando últimamente con la fecha del 20 de julio, proviene de un solo hombre, un solo hombre muy conocido, llamado Chico Xavier. Chico Xavier, o como es su nombre real, Francisco Cándido. Xavier, pues fue un escritor brasileño que, además, era vidente y medium. Y bastante famoso, por cierto, uno de los mejores que, bueno, se dice que hubo en toda la historia, ¿no? Pero fijaos por qué este hombre no fue para nada un escritor normal. Fue un escritor, digamos, compulsivo, ¿no? Escribió nada más y nada menos que 451 libros en 33 idiomas diferentes. Pero fijaos, porque lo más increíble, si cabe, no es esto. Lo más increíble es que este hombre afirmaba que alguien le guiaba en las escrituras. Él decía que todos esos libros no los había escrito él, sino que eran obra de espíritus que lo que estaba haciendo, pues, es guiarle. Se sabe que la mayoría de sus libros y sus psicografías fueron realizadas a través de lo que se llama escritura automática. ¿Cómo es la escritura automática? Pues es simplemente, pues, una escritura que no proviene, pues, de pensamientos conscientes. Es decir, una escritura que simplemente, pues, hay que dejar que la mano, pues, escriba sin pensar, pues, lo que va a escribir. Uno de sus libros más conocidos fue llamado Nuestro Hogar. Nuestro Hogar, o No Solar, fue un libro que fue atribuido también a un espíritu. Un espíritu llamado André Luis, que, según, pues, Javier, era en su otra vida, pues, un médico, ¿no? Pero un año después de publicar No Solar, en 1945, salió el libro Misioneros de la Luz. Según se cuenta, en dicho libro aparecen explicaciones muy avanzadas a su tiempo referentes al tema de la biología. Una de las explicaciones que salen en el libro más curiosas es una descripción bastante completa de lo que es la glándula pineal. Los científicos, al parecer, pues, quedaron bastante asombrados porque este hombre, pues, chico Javier, pues, tenía bastante baja escolaridad y no tenía ni idea, pero ni idea, ni de medicina, ni de temas de salud. Pero, aun así, según se cuenta, lo que ponía en el libro parecía escrito por un médico. Según él, tenía una especie de guía desde la infancia, llamado Emmanuel, que le contaba, pues, todas esas predicciones, todo lo que tenía que escribir o decir. Y, bueno, es aquí donde surgió todo el embrollo que tenemos actualmente. Al parecer, Emmanuel, pues, le contó que existe una especie de comunidad en el sistema solar que tenía como misión poner a prueba a la humanidad con la intención de integrarlos a dicha comunidad. Y que le daban 50 años de plazo para cumplir esa especie de, entre comillas, prueba. La famosa predicción fue realizada en 1989 y la tengo aquí escrita. Dice, nuestro Señor deliberó conceder una moratoria de 50 años a la sociedad terrena, iniciada el 20 de julio de 1969 y, por tanto, a terminarse en julio de 2019. Jesús ordenó a sus emisarios celestes que se empeñaran más directamente en el mantenimiento de la paz entre los pueblos y las naciones terrestres, con el fin de colaborar para que nosotros ingresáramos más rápidamente en la comunidad planetaria del sistema solar como un mundo más regenerado al final de ese periodo. Bien, la fecha efectivamente sería el 20 de julio del año 2019, justo 50 años después de la llegada de los seres humanos a la luna. Bien, llegados a este punto y sabiendo que la fecha límite es el 20 de julio de 2019, la gente comenzó a liarlo todo. Y comenzó a pasar lo que yo le llamaría una espiral de confusión. Que si va a llegar el fin del mundo, que si los extraterrestres van a bajar a la Tierra, que si van a despertar los volcanes, que si va a haber multitud de terremotos, en fin, un montón de cosas completamente inventadas que no tienen ni siquiera que ver con las predicciones del vidente Chico Xavier. Entonces preguntaréis, bueno, entonces, si no tienen que ver con Chico Xavier, ¿qué demonios va a pasar el 20 de julio de 2019? La respuesta es, ¡Nada! No va a pasar absolutamente nada. Va a ser un día más, y de hecho, podéis regresar el día 21 a este vídeo y confirmarlo. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, por un casual, si la predicción que ha hecho Chico Xavier llega a ser cierta, ¿qué significa? El significado real de este mensaje es simplemente que debemos aguantar en paz 50 años para que el mundo siga avanzando y, pues, para que nuestra civilización prospere incluso hasta el punto de conocer otras civilizaciones extraterrestres. Para eso, pues, debemos estar en paz esos 50 años, pues, que ya pasen en julio. Desde hace 50 años hasta ahora, yo diría que no hubo ningún gran conflicto, un gran conflicto, pues, que involucrara a todo el mundo. Así que, pues, que sea cierta la predicción o que no sea cierta la predicción, pues, no va a pasar absolutamente nada. Simplemente, pues, el mundo seguirá avanzando. Respecto a los posibles extraterrestres, no se equivoca, la verdad, al decir que si superamos estos 50 años, los podríamos conocer. Pero, claro, como no da fechas, pues, digámoslo así, se cubre las espaldas. Los podríamos conocer dentro de 10 años, dentro de mil o dentro de 50 mil. Así que, pues, bueno, esto es algo relativo. Lo más probable es que, pues, simplemente va a ser un día más y no va a pasar nada. Así que, lamento ahoguar la fiesta de todos aquellos que esperan impacientes algo grande, porque la verdad es que no va a pasar nada nuevo. Todo seguirá igual o mejor mientras que el mundo continúe en paz. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos aquí, como siempre, en el siguiente programa de Atravias a lo Desconocido. Hasta la próxima.